...oportunidad a la cual ustedes también tuvieron su primera. En ese momento me di cuenta de que si las cosas básicas sucedían en nuestra vida, yo me daba por bien servida. Me di cuenta que no tenía nada que alcanzar. Tita y Estela hablaron, continuaron con la reunión, pero en mí solamente retomaba esa pregunta. ¿Cuál es tu sueño, Fabiola? Al terminar, obviamente, yo tuve que decir que sea mi hermana, no le podía decir que no a pesar de las caras aquí del señor, pero al regresar a casa, la verdad es que esto es demasiado bello para hacer, ¿verdad? Déjame averiguar un poquito más. Y para mi sorpresa, le puse a investigar y encontré solamente historias de éxito, no solo en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Lo que yo veía eran personas con un estilo de vida diferente, contentas, felices, disfrutando, y dije, esto es algo que yo quiero para mí, para nuestra familia, me encantaría poder compartirlo. Así que, pues vamos a empezar, ¿no? Como todos, empezando mostrando el catálogo, ¿no? Eso es lo primero que nos dicen. Y bueno, pues ahí fue con mi catálogo con las vecinas. Y no sé cómo fue su primera prospección, pero la mía fue un poquito enterrante. Sí, hubo una vecina que incluso me cerró la puerta en la cara, así literal. En ese momento son segundos los que muchos de nosotros o seguimos o desistimos. Para mí, yo que iba a caminar a la casa, recuerdo perfectamente, y algo me detuvo, dije, uno más, hola, vamos a ver qué pasa. Y esa es la persona que el día de hoy me tiene aquí. Ella solamente me compró un labial, me brindó su amistad, pero me dio la confianza de que sí podía hacer estas cosas. Y me di cuenta que ante cualquier situación difícil, lo único que tenemos que seguir es seguir adelante. Y si a la falta de conocimiento del negocio de Fabiola, le agregamos que yo estuve totalmente en contra por tres años y medio, pero hoy ya entendí que fue, estaba en el pozo y rompimos ese pacto existencial entre nosotros. Pero les voy a decir a todos que, y aquí hay muchos caballeros, que yo creo que la razón principal con la que yo estuve en contra fue simplemente por ignorancia. Yo era un ignorante de lo que eran las redes de mercadeo, era un ignorante de lo que era Oriflame y de lo que Oriflame podía ofrecer, y la manera más fácil de para mí ni siquiera intentar hacer eso, pues fue simplemente decirle a Fabiola que no. Después de ahí, en el 2012, se me presentó una oportunidad con una promoción para movernos a Chicago, con un puesto más arriba de lo que estaba haciendo yo en Piedras Negras, Coahuila, y dije, yes, esta es la oportunidad para sacar a Fabiola de México y que se olvide esa moquera de querer andar haciendo Oriflame. Pues en estos tres años y medio, yo sé que todavía no estaba la locación de, no, perdón, para caer. Aún así, estaba al 21% y tenía una línea del 21%. Y muy a pesar de lo que él creía, yo ya no estaba dispuesta a renunciar a ello, tenía un compromiso muy grande. Entonces, así que nos movimos y yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero me iba a mantener en contacto con ellos. Así que, al llegar allá, fue yo creo que uno de los retos más importantes a los cuales nos hemos enfrentado, es una ciudad hermosa pero con los problemas de una ciudad del norte, es una ciudad con un frío extremo, noches muy largas, semanas ni siquiera sin ver el sol, pero lo peor fue cuando llegué allá y de verdad me di cuenta que no tenía a nadie a quien prospectar a nadie a quien saliera con tal de nuestra oportunidad en ese momento me dieron a mi mente muchos momentos en los que yo por flojera dejé de hacer las cosas que tenía que hacer, dejé de asistir cuando la empresa iba a hacer algún evento y ponía miles de pretextos, fue como un baño de agua fría porque tarde me había dado cuenta que en ese momento le tenía todo y hoy no tenía nada. Pues pasaron siete meses y yo veía que la cosa seguía en serio, Fabiola yo creo que más conectada que cuando estábamos en México y dije, no puede ser posible que esto siga así porque vamos a terminar divorciados. Decidimos ir a vacacionar en Navidad a la casa, a Matamoros y yo decidí acompañar a Fabiola a una serie de juntas que ella ya tenía agendadas para conocer gente de ciudades cercanas a Matamoros. Y me pasó lo mismo que comentó Pamela en la mañana. Yo me quedé impresionado de ver el brillo de los ojos de la gente que llegaba a la reunión con un lápiz y con un cuaderno queriendo cambiar su entorno, queriendo cambiar su realidad y tratando de ajustarle a una oportunidad de emprender. Fue una semana para mí muy difícil porque estaba yo contrariado. Pero regresamos a Chicago y le dije a Fabiola, ¿sabes qué? Yo creo que ya no tiene sentido que yo me siga oponiendo a esto. Vamos a trabajar juntos y vamos a hacer de esto no nada más nuestro negocio. Hagamos de esto nuestro proyecto de vida. Y de ahí surge lo que hoy es por siempre presidente, que es nuestro equipo de trabajo y nuestra bandera desde hacía más de seis años. La verdad es que no tiempo creerle porque no era la primera vez que intentaba aceptar a mi cliente en su vida, la verdad. Pero en esta ocasión era diferente, yo estaba contento, tenía planes, lo había entusiasmado y yo dije, pues padrísimo, ¿no? Si me presenté un obstáculo, ya no estaba en mi contra, entonces ahora todo debe funcionar. Pero no fue así. Y ahí se vinieron, ahora sí que hubo una serie de retos y frustraciones para mí porque no tenía ni siquiera idea de por dónde empezar. Ahí, en esa navidad, precisamente, Servando me regaló apenas lo que fue mi primer celular inteligente y pues no estaba maravillada con la tecnología, ¿no? Pero todavía una app, una aplicación, y yo a ver si hay alguna aplicación de network marketing que me dé una idea más o menos por dónde podemos empezar a hacer este negocio. Y para mi sorpresa, así fue. Sí, me encontré con un líder, de otra compañía, el cual estaba realizando el negocio a distancia y dije, Servando, vamos a escribirle, le platicamos cómo está nuestra situación y cuál nos ayuda. Y así fue. Le mandé el correo, la verdad, no esperaba ninguna respuesta, pero a las 24 horas yo ya tenía ninguna respuesta y pues es una, la persona que hasta el día de hoy nos ha ayudado a continuar en esta maravillosa industria. En el 2013, prácticamente tuve ese año y buen año de crecimiento, como yo te decía, no era Servando el verdadero obstáculo, sino era yo. Era yo que no me había puesto a leer ningún libro, ¿no? de desarrollo personal o acerca de la industria. Era yo que ni siquiera sabía hacer una presentación de PowerPoint. Y en esa búsqueda, pues nos encontramos con un evento que reunía a los más grandes libros del multinivel y le propongo a Servando que sí estamos. Llegamos al evento y yo todavía iba con ideas no muy claras en lo que queríamos hacer. En lo que queríamos hacer. Y sucede que llego a este evento y me doy cuenta que el negocio de multinivel no es venta de catálogo, que el negocio de multinivel era una industria muy grande donde mi gente estaba ganando tres, cuatro, cinco, diez veces más que lo que yo ganaba en un trabajo convencional. Y uno de los testimonios que más me movió es el de un ingeniero como yo, Chris Brady, que él dejó de trabajar para GM para dedicarse a la industria cultiva. Me dijo que estoy escalando la escalera equivocada. Le dije a Fabiola veo mucha similitud entre lo que yo hago en mi trabajo y lo que hacemos en Oriflake. Tenemos una visión, una misión, objetivos, métricos, una metodología estandarizada que si yo estoy seguro y lo aplicamos en lo que estamos haciendo vamos a tener resultados positivos, no nada más para nosotros sino también para nuestro equipo de trabajo. Regresamos con un solo objetivo, empezar a capacitar a nuestro equipo a distancia. Así que empezamos lo que fue hacer reuniones virtuales, tres, cinco personas se conectaban pero no importaba. Nosotros ahí estábamos de una manera religiosa y algo que nos compuestionó nuestro mentor, nuestro coach, yo digo Fabiola, ¿cuál es su rutina de trabajo? ¿Qué es lo que ustedes realizan en su día a día? Y la verdad pues no tenía ninguna. Y de ahí surgió lo que es el día de hoy el 3-3-1-1-1 que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen o tal vez ya lo conocen y no es básicamente más que lo que dice Sarpy. Sarpy ya nos comenta que nosotros tenemos que estar contactando al menos de manera enunciasta a tres personas diariamente, ¿sí? Dar seguimiento nuestro equipo a tres personas de las cuales no tengas tanto contacto diario, compartir la reunión de oportunidad una vez al día, ¿sí? Al menos una publicación en las redes sociales que hoy es indispensable y por último una capacitación. La verdad es que yo no tenía opción. Si nosotros empezamos a hacer esta rutina sin esperar nada a cambio, lo único que intentábamos era hacer ejemplo para el equipo que ya se había creado en México. Al año siguiente, nosotros todo este año estuvimos aprendiendo pues obviamente que a través del video no era nuestra única manera de aprender y nos sentíamos ya con un poquito más de conocimiento y postura y le comento a Salvador y le digo ¿sabes qué? ¿Qué tal si nosotros dejamos de ser solamente espectadores y empezamos a grabar nuestros propios videos? Y ahí surgió lo que es el día de hoy de empleada emprendedor, ¿no? De esa necesidad de poder compartir con las demás personas algo que nosotros ya nos estaba ayudando. Yo me daba cuenta que las personas preguntaban básicamente lo mismo, eran dos rutinas, así que empezamos solamente grabando tutoriales y decidimos hacer todo esto público porque era un deber moral que nosotros teníamos. Si alguien ya nos estaba ayudando a nosotros sin haber questionado, incluso hubo una chica que un día me manda un inbox y me dice oiga señora Fabiola me dice que usted ayuda, no puede ayudar yo. me pareció gracioso, ¿no? de que como un contenido de valor que tú compartes desinteresadamente nunca sabes a quién puede llegar. En el 2014 regresamos al Mastermind y ahí coincidimos con mi coach y mi mentor y me dice oye Fernando ¿qué tal si vamos a correr? Dije otra víctima aparte de Santiago Salazar y Micael y algunos más. Salimos a correr y el tema fueron los videos. Él me decía Servando yo veo lo que ustedes están haciendo y la gente ya no ve televisión, la gente ya no ve videos pregrabados. Ahora hay que publicar en vivo, hay que aventarse a trabajar en vivo porque es la manera en la que ustedes que lo están haciendo a distancia su gente los va a poder estar riendo y esa adrenalina de a pesar de que estemos a millones de kilómetros de distancia estemos compartiendo el mismo momento al mismo tiempo. Me decía pero no nada más publiques del negocio tú eres corredor eres empresario habla de temas que te apasionen para que la gente vea que eres una persona como cualquier otra y que vas a traer a más audiencia a que te escuche y a que te siga. Ese es un consejo que hemos seguido hasta el día de hoy y ha sido yo creo que un parte aguas en lo que es para nosotros nuestra marca en las redes sociales. Cuando estás tú trabajando otra vez desde las redes sociales y esta es tu intención tienes que darte cuenta de que tú eres tu propia parte y como cualquier otra va a tomar tiempo en el que las demás personas empiecen a interesar en ti empezar a tener prospectos la nuestra empezó a trabajar a partir de desde el 2013 y vaya mucha gente me pregunta ¿cómo es que hace su prospección? Y es que no es un solo evento una publicación mágica es algo que hace todo un proceso algo que va a tomar tiempo de los consejos que te puedo compartir es primeramente tener un objetivo muy claro de qué es lo que tú quieres alcanzar en las redes sociales porque a través de eso vas a empezar a elaborar un plan para poder lograrlo el segundo consejo el segundo consejo que te doy es que conozcas a la persona a la cual le estás hablando si nosotros sabemos que nuestra oportunidad es muy amplia puede ir para un tipo de personas pero entre más específico seas tú a quien le estás hablando del otro lado de la pantalla va a ser muchísimo más fácil conectar con ella en mi caso estoy mamá me encontré niñas entonces el contenido que yo comparto es para atraer a esas personas que tienen la misma necesidad que yo y por último es que la gente se une a ti yo abrí mi perfil de Facebook en el 2013 contra mi voluntad pero ya cuando lo abrí pues yo le metía de todo chistes, memes lo que me encontraran y un día me dice Fabiola estás desperdiciando una de las herramientas más importantes en nuestro negocio porque quién se va a querer interesar en ti cuando le metes un meme del vaya a vaya o del gato o del aquel o sea tienes que ser congruente en lo que publicas y en lo que quieres ofrecer como empresario y me estaba filtrando y si ponía algo que de las chivas ya me estaba regañando ¿para qué pusiste? total que ya ahorita ya estoy más domesticado y es un ejemplo que y un consejo de Fabiola que sigo al pie de la letra y que créanme me ha dado muchos resultados de mucha gente que se acerca a preguntarme que qué es lo que hago aparte de de trabajar para una empresa por supuesto que el prospectar en las redes sociales es algo que va a tomar tiempo si no se va a dar de una manera inmediata si tú ya tienes ahorita una fanpage por supuesto que manejes para compartir tus publicaciones el día de hoy es necesario que paguemos publicidad puesto que ya el Facebook diariamente está cambiando los algoritmos lo que funcionaba el día de ayer puede que ya no esté funcionando el día de hoy así que destina de tu presupuesto no sé 200 400 como te sea posible pero destina una cantidad para ello ahora cuando ya tenemos la atención del prospecto qué hacemos con eso esa es la pregunta que más me hacen y bueno te comparto un poquito mis números de 100 personas que te preguntan 70 ya no siguen en el proceso así que no te sientas mal porque la gente no te contesta o ya pierde el interés y la mayoría preguntan simplemente por curiosidad de esos 30 que me dicen si quiero saber un poquito más adelante solamente 10 se van a escribir y 5 se reclutan es por eso que nosotros si tú quieres hacer este negocio de distancia o prospectar las redes sociales tienes que hacerlo de una manera constante y todos los días ahora qué hago con esas 10 personas bueno pues tenemos una comunidad en Facebook inmediatamente nos agrego ahí para que ellos se puedan dar cuenta de que somos una comunidad de que somos más personas que hay personas ganando dinero compartiendo testimonio etcétera de ser posible de alguna llamada de manera inmediata para conectar no nada más con mensajitos sino ya con la voz un poquito más hablamos de sus intereses de qué pasa y seguimos su proceso contrato catálogo enlace etcétera y en el Whatsapp pues prácticamente hacemos lo mismo y me consta porque yo le puedo estar mandando 5 o 6 Whatsapps al día no me contesta ninguno y me dejan visto pero yo veo que todo el mundo dice no es que Fabiola cómo le hace para conversar en 15 segundos preguntas de producto y pues a mí no me contesta nada bueno voy en prioridades en prioridades bueno en lo de Whatsapp también la verdad es que hacemos lo mismo a un socio nuevo se le da la venida y en ese momento se dan cuenta de que hay más personas que también se acaban de ingresar y que también están del otro lado desde Tijuana hasta México en cualquier punto así que como que ya no se siente tan mal que va entrando se dan cuenta de que hay una comunidad de apoyo que vamos a estar ahí para ellos y yo me aseguro siempre de iniciar el día con una frase positiva lo que me haga a mí saber que poco a poco vas cambiando tu mentalidad de que este negocio es posible para ti ahorita lo comentó Héctor Betancur la herramienta del Whatsapp es una herramienta poderosa por el poder de infusión que tiene por todo a donde puedes llegar nosotros compartimos de dos a tres testimonios de producto al día porque es muy importante conocer del producto también compartimos y damos le echamos torres a la gente que va al 3 al 6 al 9% que empiezan a cobrar su cheque y que todavía ven el 21 allá muy lejos pero ese tipo de apoyo hacen que sigan adelante compartimos la alegría de los primeros reclutados compartimos cuando la gente recibe su primer pedido y también compartimos las frustraciones que te dan los no mucha gente recibe o no y cree que se va a acabar el mundo pero no pasa nada yo creo que eso es necesario en este negocio también yo creo que es lo más importante compartimos mejores prácticas de nuestra gente a lo largo y ancho de la República Mexicana desde Tamaulipas Chihuahua Coahuila Yucatán y obviamente con la red que tenemos en la tierra de diamantes aquí en Veracruz y que sucede sucede que la gente se da cuenta que hacer el negocio a distancia no es tan complicado como parece una manera una manera de demostrarte mi confianza es ayudarte a lograr tu 3% si por ejemplo tenemos un socio nuevo que tiene una buena actitud que ya hizo su tarea o fue por su contrato catálogo etcétera y a mí me salió una personita en tu ciudad le digo oye ¿sabes qué? ¿por qué no le compartes uno de los catálogos que te acabo de mandar? y obviamente la mayoría acepta de una manera gustosa y en ese momento ellos empiezan a dar su primera oportunidad oportunidad sin darse cuenta se dan cuenta que esto no es tan complicado como parecía comparten se dan cuenta que yo los voy a estar apoyando que hay más personas apoyándolos y lo mejor es cuando son reconocidos por su 3% y eso les da la gasolina para ir por el siguiente nivel lo comentó Irene en la mañana cuando habló ella de su experiencia de manejar y de las ángeles en la que se cayó y nosotros compartimos una experiencia muy parecida de nuestra hija Valentina el año pasado que jugó voleibol para mí fue una temporada muy complicada porque ella nunca había tomado un balón de voleibol nunca había jugado de juego este año ella empezó diciendo que ya no quería jugar nosotros la metimos a una clínica de 3 días donde le iban a enseñar los básicos y nosotros le dijimos Valentina si tú eres capaz de estar en esta clínica y aprender lo básico vas a ver lo padre que te va a ir esta temporada la semana pasada arrancó y para mi sorpresa Valentina fue una de las estrellas de su equipo ¿qué pasó? yo creo que lo que pasó fue que nosotros le sembramos la confianza y ella se la creyó ser organizado te va a quitar muchos dolores de cabeza como te comentaba la información que se pide es repetitiva así que date la tarea de tener carpetas para tenerla de una manera organizada y de fácil acceso un buen teléfono te va a ayudar mucho tener un buen plan para mantenerte conectado con el resto de tu equipo nosotros hemos elaborado por ejemplo algunas fichas técnicas que te dan toda la información acerca del producto y así cualquier personita nueva que pide información que quiere explicarlo se le hace muchísimo más fácil con este tipo de ayudas visuales también en nuestro equipo en el Whatsapp tenemos dos grupos de líderes 12% y superior ellos son de Guerrero los que me ayudan diariamente a compartir esta noble oportunidad aquí nosotros ya ya empezamos a aprender un poquito más acerca de lo que es Arpio de la rutina de los líderes y por supuesto el trabajo en equipo tu plan o en este negocio yo creo que la metodología ya está escrita aquí no hay que inventarle en un aire se llama Arpio sin embargo es importante que tu estilo de trabajo no sea ni sencillo ni complejo tiene que ser duplicado tiene que ser capaz de que lo que te está funcionando a ti le va a funcionar a tu equipo de trabajo al mismo tiempo es importante que tengas una agenda que tengas rutinas y que no nada más seas pulpit porque la gente no va a seguir tus palabras va a seguir tus acciones entonces es importante como en cualquier otro trabajo para mi por ejemplo mis hermanos de trabajo ningún día es sorpresa porque todo lo tengo agendado si algo no lo termino en la tarde yo tengo que llegar en la noche y terminarlo porque no hacerlo para mi propio negocio ser disciplinado y tener una agenda porque te va a llevar muy lejos otra cosa importante no sé si tengo sangre gitana en mis velas pero desde el 2009 que empezamos este negocio nos hemos cumplido de ciudad cuatro veces cambios completamente diferentes y nuestro negocio nuestro equipo nuestros socios siguen creciendo siguen alcanzando títulos y seguimos conectados no necesariamente en distancia o en presencia pero si en espíritus y eso es un ejemplo de que Oriflén es un negocio noble ¡Bravo! siempre nuestros líderes son producto de las redes sociales pero ninguna ley llegó de una manera obvia primero me dijeron que sí luego me dijeron que no luego me bloquearon me dijeron que no nos han pasado absolutamente de todo mi tarea nunca ha sido juzgar mi tarea siempre ha sido estar ahí apoyar y decidí que cada una de ellas tomara en serio este negocio para poder cumplir su sueño muchos creen que hacer negocio en las redes sociales o a distancia necesita ser experto en lo que es un whatsapp vende el chat box también de marketing etc y es que constantemente nos bombardean con ese tipo de información pero déjame decirte que yo soy pésima para todo eso muchos de ustedes hacen trabajos mucho más lindos que el mío mis ideas son simples si si te das cuenta es un celular ni siquiera están editados ni siquiera tengo una cámara porque lo más importante es que tú puedes conectar con la gente compartir información de valor y por supuesto siempre hacerlo desde el corazón si tu expectativa el día de hoy era venir aquí a este evento y que Fabiola y yo te compartiéramos el secreto de Montezuma de cómo hacer el negocio a distancia te doy una disculpa y espero una disculpa por decepcionarte Fabiola y yo decidimos hace seis años hacer de Oriflén nuestro proyecto de vida tenemos un sueño que es lo que nos mantiene en la carrera y nos hace seguir adelante nos pusimos manos a la obra y a veces mucha gente me pregunta ¿y cómo le hacen? ¿con disciplina? con una estrategia muy definida con métricos que nos ayudan a darnos cuenta si nos vamos moviendo en la dirección correcta y con un deseo genuino de querer ayudar a que más personas alcancen su libertad financiera y cumplan sus sueños igual que nosotros lo estamos cumpliendo no desista si ven que esto no camina no desista si tienes siete o ocho meses como tres por ciento en este negocio tenemos la posibilidad de reinventarnos cada tres semanas nosotros estamos aquí para demostrarte que este negocio es posible nosotros estamos fuera de México y lo estamos logrando así que que no te quepa duda que esto también es para mí no te esperes a tener nada para darte cuenta que lo tenías todo muchas gracias de verdad les agradecemos mucho porque entonces lo que dicen ellos es se trata de estar presentes de corazón ¿cierto? muchísimas gracias a los dos de verdad salimos a México y a Guadalajara un abrazo